¡Mamita! ¿Qué está haciendo? ¡Pantruca! ¡Pantruquitas a la Ginelva Bravo! ¡Qué rico! ¡Las más ricas pantrucas a los Ginelva Bravo González! Saluda a la familia, mamá, que la pueden estar mirando. Dile saludos a todos, dígale. ¡Muchos saludos a todos! ¡Feliz año 2021! ¡Y que pasen un feliz año 2021! ¡Eso es! ¡Solo un deseo de esta vieja que ahora estoy coja! ¡Feliz cumpleaños a Alejandro! ¡Alejandro, feliz cumpleaños! ¡Juan Bravo viene a comer panchuca! ¡Y ya que andas ya en Santiago! ¡Andas en Santiago! ¡Sí, dígale! ¡Ven a comer panchuca! ¡Saluda a todos! ¡Felicidades!